¡Tres, dos, uno! La batalla se trata en pasar Pues eso, que paso Este se compraba fosquito Pa' comerse el fosquito, tiraba el tazo Te bebes el vaso de Coca-Cola Y tiras al suelo el vaso Así es como le gusta El gonca salta y para ti has dado cien pasos No te voy a tirar de gordo Me da más morbo tirarte de tu retraso No pasa nada porque rapeas Y eres muy bueno Yo te escucho y maso, maso ¿Cómo que te falta algo? Te escucho rapear y digo mejor paso, paso No, no, no te equivoques Que yo soy más ágil A veces compro una Coca-Cola, no es fácil Me vine a mi casa diciendo Mira, tengo Coca-Cola gratis Y dije, ¿de dónde? Dijo, compadre, se la ha robado al Paqui Y no sé, como es mi amigo Pues se lo acepté Gracias de corazón Porque al menos me sentó bien Tú lo sabes, mi hermano Eso es lo que toca Así somos los gitanos que partimos la boca Fui al super a comprar una Coca-Cola Pero había cola y me compré una Coca ¿Para quién? Para el gonca Y me dijo, cabrón, besá por otra Eso es lo que te toca Y si ves un potro no dudo que te lo empotras Pero tú, que eres retrasado De Coca, de pasta, que merendado Yo fui contigo y le dije Quiero un brazo gitano Bueno, en verdad no se lo dije Porque te tiene a mi lado Y tengo ya el brazo ya Así que tienes que pasar Tú quieres un brazo gitano Si todo y un brazo gitano No te vas a levantar ¡Bien! ¡Bien! ¡Ruido! Señores Chut de esa fa Y que en tres En dos En uno Se la lleva El Un fuerte ¡Ya comparamos!